La demanda será interpuesta ante el Tribunal Superior de Cundinamarca porque les violaron los derechos de participación en la Comisión Occidental que organiza la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para definir la lista de elegibles a los candidatos para la Contraloría General de la República. Hemos decidido interponer hoy mismo una acción de tutela buscando la protección del derecho al debido proceso y a la igualdad de los movimientos que nosotros representamos al ser ilegalmente excluidos de ese trámite y que por el contrario observamos que colectividades que han perdido la personalidad jurídica sí fueron integrados y llamados a ser parte del trámite de esa elección. Y es que según se conoció la Mesa Accidental fue conformada por representantes del Partido Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, La U, Conservadores, Alianza Verde, Mira, Polo Democrático, Opción Ciudadana, Maíz y FARC. Que se ha violado la ley pidiendo que se suspenda el proceso de elección de Contralor, hasta tanto no seamos incluidos en la Comisión Occidental respectiva y que se repita por nulidad de lo actuado los trámites que haya adelantado la Comisión sin que estemos presentes aquellos movimientos políticos con derecho a estarlo. La demanda también será presentada por otros movimientos minoritarios de Comunidades Afros y Colombia Justa y Libre. ¡Suscríbete al canal!